Después de haber tenido la boda de sus sueños en Francia, Altair Jarabu y su esposo Frédéric García ya están en México. Ellos estuvieron presentes en la alfombra roja del concierto de Alejandro Fernández, el cual presentó en un hotel capitalino. A través de varios medios de comunicación, la actriz opinó acerca de los señalamientos que ella y su marido han recibido en redes sociales. Esto debido a la enorme diferencia de edad que existe entre ambos. Recordemos que Altair Jarabu tiene 35 años, mientras que Frédéric tiene 53. Sobre los señalamientos por el hecho de que entre ellos existe una diferencia de casi 20 años, Altair comentó que la verdad esos comentarios negativos le vienen valiendo cacahuate. ¿Qué pueden decir? O sea, estoy feliz, ilusionada, muy orgullosa como pueden ver. La estrella de Por Amar Sin Ley aseguró que esta diferencia de edad no le importa, que al final estos años son los que los enriquecen como pareja. Obviamente Frédéric ya es todo un hombre hecho y derecho. Él sabe demasiadas cosas de la vida. Ya pasó sus 20, sus 30, sus 40 y pues sus 50 los está viviendo ahora. Mientras que Altair se puede decir que ya está en la flor de la madurez. Es alguien con mucha experiencia que hace que yo pase un tiempo espectacular. Una vez más Altair Jarabu nos demuestra estar completa y totalmente enamorada de Frédéric. Con él incluso comparte ese carácter tan risueño que tiene. Aunque normalmente no lo vemos en la pantalla chica, ya que sus papeles más icónicos han sido los de la mala del cuento. La pareja está disfrutando al máximo de su matrimonio, ya que ahora están casados ante Dios y ante la ley. Me trata como una dama, no puedo pedir más. Y aparte, está guapísima. Por otra parte, en esta misma entrevista Altair Jarabu negó que ahora que está casada, se vaya a alejar totalmente de su carrera artística. Parece ser que el matrimonio la hizo mucho más feliz, ya que Altair aseguró estar con más ganas que nunca. De volver a trabajar. La guapa actriz incluso aseguró que tenía muchas metas por cumplir. ¿Acaso eso significa querer ganar un premio en específico? Para casi finalizar, la feliz pareja también habló acerca de la posibilidad de tener hijos. Tristemente, ellos dieron a conocer que esa posibilidad no llegará pronto, pues por ahora Altair quiere disfrutar al máximo su matrimonio. Con sus propias palabras, Altair mencionó. La verdad, quiero un tiempo, unos años sola con él. La idea de ser papás está sobre la mesa, pero siempre contesto con sinceridad y en este momento de mi vida, no siento el llamado de la naturaleza. Claro que si lo siento, habrá que contestar. Admiro muchísimo a las personas que adoptan. Creo que se merecen el cielo y uno nunca sabe lo que le tiene de parada la vida. ¿Quién lo tiene en su experiencia? ¡Wow! Altair y Frederick tienen menos de un mes de haberse casado y su matrimonio aún está dando muchísimo de qué hablar, específicamente la celebración y el evento tan maravilloso que tuvieron. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.